Primero, invitarnos a que hagamos una denuncia sistemática de todas las irregularidades, de toda la corrupción y de todos los inexistentes corruptos de los últimos de este gobierno y de anteriores. Segundo, que así como la están poniendo ustedes, tendrían sus derechos laborales muy a salvo y igual pues tienen que preparar una buena defensa. Pero no nos dan la cara para contarnos la cortada de la sanidad. No, pero no le echan darle la cara. Es semana de pascua con tres fantasias justificadas que corren. Lo único que queremos es que una persona que tenga facultades desde el agujamiento nos reciba. El secretario de comunidad o el presidente municipal. ¿Por qué? Porque en Chilarde, el señor Larios, ayer textualmente lo dijo, que entendieran que esto era un despido y que hicieran para el suceso donde quisieran, que supuestamente él estaba igual de molesto y que se procediera como se tenía que proceder. Por ejemplo, la mayoría cuidábamos esta calle de Pedro Rojo de aquí a Juárez, la de Santa Mónica, pero no podíamos venir hacia acá o no podíamos irnos a muchos lados desde el enfrentamiento que estamos. A ver, entonces, ustedes no tienen otra acta de la dirección de inspección de vigilancia de inspectores. Los que tienen actas quedaron allá, los que llevaron, levantaron actas. Todos los que tenían procedimientos de diciembre, de Obregón y de Metabolismo, que siguen se hagan. Los que dijeron que estaban corriendo nada más a los que habían demostrado que no habían levantado ninguna inspección. No, 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 no. A los que tenían actas y a los que tenían 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 los que tenían. Ahí les va a otro. ¿Quién declaró que los obligaban a proteger zonas de la dirección? ¿Hay una declaración en el sistema del día de hoy? Ah, el día de hoy. Yo la hice. Eso referente a la administración pasada, que nos dieron dos órdenes. Nos dieron la orden de dejarnos trabajar a los ambulantes aquí. Y entonces... O sea, ustedes recibieron una instrucción de dejar trabajar a los ambulantes en el centro histórico de parte de... De nuestros superiores. Los superiores de la inspección eran Luis Martínez. Y por otro lado, el reglamento, la ley de servidores... Tienen ido a trabajar por lo que es por... Por basulto. Todos están visitados. Sí, entonces... Dentro de todos los que estaban con basulto y con López Córdoba... Y los que estaban antes, es uno de los que estaban.